Ya van 13 homicidios en la región durante este 2013, situación que ha alarmado a autoridades y sobre todo a la comunidad. Las personas han manifestado en varias oportunidades su preocupación por los delitos a los que se ha visto enfrentada la región. A pesar de que se han reforzado la seguridad en algunos sectores y se ha aumentado el contingente de carabineros y de la policía de investigaciones, los psiquiqueños aseguran que la delincuencia en la región no ha cambiado. Últimamente acá había muchos homicidios de muerte, pero están vinculadas mucha gente de afuera, de acá también. O sea, a los finales se han... todo está un desastre. Está muy grande la delincuencia, cada vez parece que es peor. Yo soy iquiqueña de muchos años y esta era súper tranquila, iquique, pero ahora ha cambiado bastante. Antes no se puede salir tranquila a la calle porque uno sale con el temor que te pueden asaltar. Ahora están también, entonces se llama, llevándose a la gente, pidiendo dinero. Tremendo, se parece al iquique de antes, cuando nosotros éramos jóvenes, está todo cambiado. Vivo en iquique como 10 años ya, trabajando y en esos 10 años me he dado cuenta que ha incrementado la delincuencia. No sé por qué motivos, yo soy extranjero sí, pero desconozco cuál es la situación. Muchos de los delitos se concentran en la zona céntrica de Iquique. Además, muchos responsabilizan a las autoridades por la llegada masiva de inmigrantes irregulares, quienes se instalan en las tomas de alto auspicio, donde no existe ningún tipo de regulación. Si lo que hay que hacer acá es que la autoridad, de alguna manera, vea cómo hace el control del ingreso. Eso, esa es la clave, porque cómo vas a culpar al inmigrante si hay mucha gente que no tiene la culpa de eso. Es la necesidad que lo hace venir a estas tierras. Lo que tiene que hacer la autoridad es su trabajo de ver quién ingresa y quién no. Las tomas, todas las tomas, la gente está en las tomas ahí, llega a cualquier extranjero y se da las tomas ahí y ahí se esconde. Los asaltos son los tipos, los celulares típicos, los más comunes. Los otros no tanto, pero lo más común son los celulares. La gente queda muy pendiente de los teléfonos. Se descuida mucho, se confía mucho en las calles. Ya las calles no están como antes de Iquique. Llegó mucha gente de afuera, así que está malo. En el último año, los delitos violentos en la región de Tarapacá aumentaron un 105% y los homicidios un 183%, según el análisis del sistema táctico policial. Datos alarmantes que validan la percepción de inseguridad de los iquiqueños, pues la región tiene la más alta tasa de criminalidad en el país, casi duplicando el nivel nacional, según el informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Gracias.